¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Romember V2 y bueno, aquí estamos con la camiseta de la selección española de hace algún tiempo y continuamos con rumbo a primera y nos hemos ido hasta Alemania porque hemos cogido al Stuttgart precisamente para jugar con el jugador que estáis viendo ahora mismo en pantalla, el que lleva el valor, el que se lleva la patada, el que se lesiona es Maxim, ¿vale? Minuto 15, he visto la patada que me ha pegado, ¿no? No he visto a un tío jugar tan agresivo en mi vida me ha metido patadas por todos los lados y el caso es que el árbitro no las pitaba, fijaros, otra vez otro entradote y así todo el partido, todo el partido haciendo segadas, todo el partido, pues no sé, era muy frustrante jugar así, porque era según recogías el balón decías, madre mía que me mete, ¿no? Me pega una patada, ¿no? Y dices, bueno, pues otra vez, ¿habéis visto la patada? patada tremenda la contra en un 2 contra 2 prácticamente y el árbitro le saca amarilla ¿esto qué es? Es que no, no, no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido estaba continuamente tirado por el suelo, ¿vale? O sea, en cuanto pasaba un poquito, veía la ocasión, ¡fum! Se me tiraba Bueno, ahí tenemos a Maxime que intenta el pase, lo que pasa es que, bueno, ya digo, segada, 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 segada he dicho 10, ¿no? Bueno, 5 estrellas tiene Maxime, pero bueno, casi que tiene 10, ¿eh? Bueno, ahí está una ruleta otra ruleta de Werner y, bueno, pierde el balón, pierde el balón y, bueno, nos saca la contra, vamos a ver vamos a ver las jugadas, vamos a ver las jugadas porque, ojo, ojo la patada, pero, pero vamos a ver, pero eso que es, ¿no? O sea, han visto la patada, ¿no? Patadas, empujones, agarrones, así todo el partido yo no sé, ¿y el árbitro? O sea, no expulsó a ningún solo jugador de su equipo, salvo a un par de amarillas que sacó, nada más, bueno, el centro raso, fijaros, madre mía, ¿cómo se puede fallar eso? No puede ser Bueno, seguimos 0-1, no hay peligro, no nos crea muchas ocasiones, al menos de peligro, ¿vale? Tiros desde fuera del área que van a ningún sitio, pero sí que es verdad que nosotros seguimos con nuestro juego, ya habéis visto, ya estáis viendo, ¿no? esa triangulación ahí, Diez, Jarnik, bueno, la verdad es que está muy bien con Maxine ahí y bueno, pues él es el que se encarga de hacer este gol, ¿vale? Jarnik, bueno 0-2, 0-2, sigue, sigue el partido, sigue adelante, aunque ya digo, ¿eh? O sea, no, ya habéis visto otra patada tremenda y el árbitro no le saca ni la amarilla, o sea, es increíble, Chenoa, yo, yo no lo sé mira, habéis visto, ¿no? El dibujito, otra vez, que nos vuelve ante otra falta, pero no pita, ¿no? Bueno, lo tapa la cámara, no lo habéis podido ver, vale Bueno, en fin, seguimos, Gendner para Werner, Werner para Maxine, Maxine, que se la pasa Jarnik otra vez para Maxine, intenta el pase rápido, y bueno, perdemos el balón, minuto 78, ya, esto se está acabando el pase, que creo que sí, es fuera de juego, fuera de juego, minuto 78, vamos que en el minuto 80 una nueva jugada para nuestro rival, ahora sí que la tiene Clara, ahí la tiene Luis, ojo Luis, que tira ahí, nuestro portero la para, la saca, la despeja, la despeja y suba para Maxine, que juega con Tostik Tostik, ojo Tostik, que se lleva el rebote, ojo, esto tiene que ser gol, esto tiene que ser gol el pase para Maxine, yo no sé si es que ya los jugadores, como, bueno, los jugadores ya no corrían, eso es verdad, ¿no? pero yo no sé si es que uno no ha corrido o el otro ha hecho mal el pase, no lo sé bueno, ahí está Maxine, ojo que se puede venir, eh, bah, me ha esperado claramente, me ha esperado se lo esperaba claramente, me ha defendido, la verdad es que francamente ahora bien sin tirarse al suelo, ¿vale? como, como Dios manda, bueno, pero ahí tenemos a Maxine nuevamente, ojo, que se viene Maxine, el centro de Rabona, el tacón de Diey entra por muy poquito, que golazo hubiera sido, es el centro de Rabona, o pase de Rabona de Maxine para que luego Diey la hubiera encajado de, de tacón, ¿no? con ese taconazo una pena, una pena, pero bueno, aún así, 0-2, el partido bastante tranquilo y pese a que sea un poquito guarrete, eh, por, por, por las, por todas las cegadas y demás que hacía, bueno, ahí tenemos, nos vamos a jugar con, eh, con Elgio, ¿vale? bueno, Elgio Nousey, ¿vale? para los que no se imaginan, yo no voy a estar pronunciando ese nombre todo el rato, que me cuesta horrores pronunciar los nombres de estos jugadores, ¿vale? pero bueno, ahí tenemos a nuestro jugador, yo, ya digo, lo llamaré Elgio, ¿vale? a partir de ahora, y precisamente, bueno, pues aquí es el que hace esa pared con Aurses, Aurnes, ¿vale? y bueno, esa bicicleta, ese, ese body frame, ese intento de body frame que no nos sale porque nos hace penalti, pero bueno, ahí está Elgio, que dispara al lado izquierdo y atraviesa la red, así es que bueno, 0-1, vamos bien, vamos bien bueno, ahí, ahí está el rival, estáis viendo la cantidad de centros si el partido anterior fue el partido de las, de las patadas, el partido de las cegadas, ¿vale? del fútbol duro, este no va a ser el partido de los centros, madre de dios, que tío, que pesado no se puede centrar más, joder, bueno, ahí está Elgio, vamos a ver que se inventa vamos a ver, bueno, hace un recorte, intenta un sombrerito, flick, no le sale, pero recupera el balón vamos a ver que es capaz de hacer, ojo que se mete dentro del área, ojo el bolas y flick no, y perdió el balón, ¿por qué poquito? porque ya después de eso iba el disparo, ¿vale? bueno, ahí está Bartels, que vuelve a centrar el balón, ese medio remate, medio despeje no sé lo que ha sido exactamente, y el balón, y recuperamos el balón bueno, ahí está Elgio, nuestro jugador, el bolas y flick, ahora sí bueno, el sombrerito, y pierde el balón, este juego es de locos, ¿vale? es muy típico que después de hacer un sombrerito, ¿vale? pintarle al jugador de esa forma, y desequilibrar de esa forma, ¿vale? luego no sepa dónde está el balón, ¿no? parece que es así, parece que es así bueno, ahí está, Aurnes, tiene el balón, juega para atrás, para Forren Forren con Aurnes, Aurnes con... bueno, atención, atención a esta jugada porque casi, casi conseguimos que entre el balón, se introduzca haciendole cañete y la posterior patada que le meto al rival, y el árbitro no pita nada ¿esto qué? si hemos pasado de que te piten penaltis absurdos y tonterías absurdas a que no te piten nada, ¿pero esto qué es, no? bueno, una pena de asistencias que habéis visto de Tacón que tampoco, que tampoco quiso pasar el balón muy bueno el recorte ahí, ese quiebro el balón para Diouf, ahí está, que se mete dentro del área echa el balón a la carrera un poquito y su portero, bueno, pues nos acaba robando el balón bueno, tenemos ahí, tenemos ahí a Sin bueno, recupera el balón y va a intentar cubrirle Forren ahí está Forren, no lo consigue se queda el rival solo, atentos porque dribla al portero, el portero hace una salida en falso se tira en segada el rival lo hace muy bien, francamente y bueno, pues nos monta una contra del libro se va muy bien del portero y nos acaba haciéndole uno a uno ojo al... al... al Ocus Pocus al Neymar Ocus Pocus en dos ocasiones que lo hace el yo el lag, el disparo que se va afuera bueno, la jugada estaba ahí minuto 45 estábamos podía haber sido minuto guiri, ¿no? bueno, minuto 71 ya de partido y tenemos a Sin Sin que juega con Diouf Diouf, que se va por la banda y ojo a la falta ojo a la falta que puede llegar a ser importante minuto 72 de partido y vamos uno a uno ¿qué es lo que va a pasar? bueno, pues lo que va a pasar es que va a tirar eh... la falta vamos a ver tenemos varios jugadores para... para escoger vamos a coger eh... bueno, pues vamos a coger a... Toibio, ¿vale? Toibio es un jugador que tiene un lanzamiento bueno pues bastante bueno y fijaros lo que hace madre de dios y cuando decía que tenía un lanzamiento bueno no me refería a esto ni mucho menos, ¿no? me refería a que tiene, bueno, pues sus 80 y algo de... de disparo y su defectillo y tal, ¿no? pero no... no que me tira semejante golazo que barbaridad de gol fijaros porque repesqué y todo la... la cinemática, ¿no? fijaros como la clava la escuadra del portero no puede hacer nada y es imposible que pare eso vaya golazo de Toibio vaya golazo fijaros la cinemática o sea, es perfecto, ¿no? ahí a cámara lenta como le pega el efecto... el efecto que coge la potencia a la que va y donde la coloca es que madre mía el portero la llega a tocar pero vamos, con un dedo o sea, golazo tremendo golazo tremendo golazo y la verdad es que me... o sea, me quedé sorprendido o sea, sí, bien yo la quería poner ahí pero no... no... no imaginaba ni por un solo instante que iba a meter semejante golazo con un defensa central ojo, con un defensa central ¿vale? que no es tontería bueno, y nos poníamos con el 2-1 más contento más contento que el Pipas, ¿no? bueno, y ahí vamos a salir ya a la contra con Gulbradsen ahí estaba bueno, nos hace la segada nos roban el balón ojo, peligro minuto 84 ¿se puede venir el gol del rival? no lo sé pero lo que sí que os puedo decir es que centra mucho y está chuchando mucho ¿vale? así es que se podría venir y más todavía cuando le hacemos un casi penalti digo casi porque fijaros dónde va a sacar la falta estamos en el minuto 87 el disparo menos mal que saltó con la barrera que salté con la barrera porque si no quizás nos lo hubiera liado y bastante y bastante bien bueno, ahí está Gulbradsen ojo que vamos a intentar no no hemos intentado nada ¿sabéis por qué? ¿no? bueno, pues porque se nos ha desconectado el mando se nos había desconectado el mando ya sabéis que en Playstation 4 tengo ese pequeño problema ¿vale? y en algunas ocasiones se me desconecta el mando bueno no pasa nada ganamos el partido 1-2 y conseguimos dos victorias en este rumbo a primera capítulo 5 ¿vale? bueno, ya sabéis que que tenéis bueno, pues la la todos los capítulos ¿no? o sea, todos los capítulos una lista de reproducción donde podéis verlos todos ¿con qué equipo estamos jugando ahora? bueno, pues estamos con el Tottenham ¿por qué? pues porque el Tottenham tiene otro Skiller ¿vale? que quizás muchos no lo sepan pero sí sí que lo tiene y bueno, pues vamos a intentar hacer vamos a intentar deleitarnos bueno, ese disparo a la cruceta ¿no? donde muere donde muere el poste y bueno pues francamente no conseguimos hacer el gol pero el rival sí que nos consigue hacer el gol bueno tenemos a nuestro Skiller decía ¿no? tenemos a nuestro Skiller que vamos a intentar vamos a intentar jugar con él lo que pasa es que en este partido no nos están dejando hacer hacer mucho ¿no? bueno, ahí tenemos a Andy G que bueno fijaros fijaros el Chip Fate Bully que no conseguimos que no conseguimos hacerlo estamos en la segunda parte aquí nos vamos con este hombre este hombre es muy bueno en G, en G, ¿vale? bueno, fijaros que por la tontería de intentar hacer alguna filigrana que otra no nos sale pero bueno la verdad es que está muy bien este equipo la verdad es que es muy bueno ahí tenemos a la mela vamos a ver que intenta hacer la mela Sever Bat of Spin el disparo y el golazo venga uno a uno chavales vamos ahí dejad vuestro like por ese golazo de de la mela bueno, ahí está el rival el rival que nos pone un centro envenenado conseguimos despejarlo a ver no sé a ver si conseguimos marcarle otro gol ¿vale? y conseguimos hacernos con la tercera victoria consecutiva en este en este último capítulo ¿no? que estaría bien para variar ¿no? porque últimamente siempre hay algún empate siempre hay algún tropezón ¿no? pues no pues nos acaba marcando el gol del rival y bueno pues nosotros francamente poco o nada podemos hacer ¿vale? ahí está Dembélé para Dalli Dalli juega con Engie bueno se para el sombrerito el disparo el penalti que no pita pues nada Rose para Dembélé ahí está Dembélé que se lleva el balón a trancas y barrancas no pues a nosotros sí que nos ha pitado la falta ¿vale? vamos perdiendo minuto 88 me estoy poniendo nervioso y todo y eso que está grabado esto ¿no? pero me estoy poniendo nervioso bueno vamos a ver vamos a ver si podemos llegar a empatar el partido minuto 89 ya minuto 90 el rival nos toca atrás este está ya muertísimo ¿vale? y bueno pues no podemos hacer nada el rival nos ha estado perdiendo un poquito de tiempo y nada más chavales ya sabéis ¿vale? espero vuestro like espero que apoyéis la serie si que realmente os gusta que intente subir a primera división jugando de esta forma de la que juego ¿vale? intentando sacarme el rabo en cada capítulo y nada más ya sabéis decirme en los comentarios que jugadores o que equipos debería de coger en el siguiente capítulo un saludito y adiós adiós chao 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 ¿quieres aprender tutoriales por la red? GG entra al canal del REM hay quien se divierte cuando gana yo prefiero yoga bonito recate y tiro por la escuadra boom remembering the goal por streaming sigo el FIFA REM garantiza risa y diversión ¿qué esperas? jugadas ensayadas continúa la saga mejor que ayer peores que mañana hey yao es el plaf para REM ¿te mola el FIFA? suscríbete ¿te mola el FIFA? ¿te mola el FIFA? si te mola el FIFA